Este fin de semana la abogada de Carlos Romero y tres de sus allegados quedaron aprendidos por acción directa de la policía. Todo sucedió después de permanecer al menos dos horas en la vivienda de la ex autoridad en el barrio de Aukizamaña. Ella fue agredida, dice, por la multitud verbalmente. Ha habido una confrontación en ida y vuelta. Y se le ha acusado de que la doctora habría ingresado al domicilio del doctor Romero para sustraer documentos, para sacar documentos. Y prácticamente estamos acá porque, ante ese hecho, la doctora tuvo la necesidad de llamar a la policía porque ya su vida corría peligro. La doctora se alteró porque no tiene documentación allá. Se olvidó de toda su cartera. Estuvieron dos horas y media. Señores, estamos ante el caso más grande de Bolivia con el ex señor ministro Romero. Cuando la jurista salía del inmueble de Romero, se generó un cruce de palabras con las personas que hacen vigilia en ese perímetro. La policía se vio obligada a intervenir. Bueno, hay un grupo de personas que han realizado todos los actos, me han filmado, me han insultado, me han amenazado, han dicho que yo estaba enfrentando a la gente, que se acabó la dictadura de 14 años, etcétera, etcétera. Desde esa perspectiva, voy a presentar también todos los actos necesarios para resguardar la integridad física mía. La defensa de la ex autoridad presentó problemas en su salud y fue internada en una clínica. Pasado el mediodía de este domingo, ella y sus tres allegados comparecieron ante un juez de turno. Este les concedió su libertad. El copatrocinante de Romero, Andrés Zúñiga, informó que hay un proceso abierto.